No sé por qué, imaginé, que estábamos unidos, y me sentí mejor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Gracias. Gracias. Gracias.